Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más en nuestra cocina en Cocinando con Priscila. Hoy este día voy a hacer un caldo de pescado. Ahorita en estos momentos les voy a presentar los ingredientes que voy a necesitar para este caldo de pescado. Bueno, pues antes que nada aquí tenemos el pescado, ya limpiecito, lavadito. Ahorita lo voy a sazonar. Vamos a necesitar jitomate, orégano, laurel, zanahoria, papas, yo tengo la, yo pongo la papa en tantita agua con tantito vinagre, ¿verdad? En lo que la procesamos. A chile serrano, cebolla, sal, y aquí tenemos una zanahoria, la mitad de una zanahoria cocida y también cáscara de camarón con cabeza para hacer el procedimiento para el caldo, ¿ok? También les voy a poner cilantro que voy a necesitar para el caldo, ¿ok? Bueno, pues vamos a iniciar por, primero que nada, salar el pescado, ¿verdad? Vamos a salar el pescado. Así, lo vamos a salar todo bien saladito. Para que agarre bien el sazón. Vamos a mezclar aquí aceite, ¿verdad? Vamos a mezclar los jitomates, Y ya está, vamos a poner aceite. Vamos a mezclarle los jitomates, la cebolla, todo esto va a ir molido. Los chiles. Los chiles. Yo hice dos chiles, le voy a poner dos chiles serrano, ¿ok? Ahora vamos a iniciar por molerlo, ¿ok? Vamos a moler. Aquí le voy a sacar las dos, las zanahorias, se las vamos a mezclar. Aquí está otra zanahoria, como ustedes ven. Le vamos a poner la zanahoria. Aquí. Y... Cilantro. Un poquito de cilantro. Tantito orégano. Entonces ya teniendo todo eso, ya le vamos a mezclar tantito caldo del camarón. Y lo vamos a moler, mientras esto se va calentando con un poquito de aceite. Un poquito solamente de aceite, ¿ok? Bueno. Entonces lo vamos a dejar que se caliente y mija, vamos a moler esto. Ya lo tenemos molido. Esto ya está calientito, ahora vamos a mezclarle lo que molimos. Lo vamos a colar para que no salga... No salgan las migajitas que sueltan, ¿verdad? Entonces... Mientras esto se cuela, se va colando, yo voy a ir moliendo lo que viene siendo las cálcaras de camarón. Se muelen estas cálcaras de camarón también. Y enseguida le vamos a mezclar lo que viene siendo las cálcaras de camarón que molimos, el humo, el caldito. Vamos a mezclar así. Ok. Pasamos a retirar y ahora a checar que esto esté quedando bien. Ok. Como ustedes ven, queda bien espesito. ¿Verdad? Así. Ok. Aquí está ya esto quedando espesito. Así queda mezclándolo. Entonces, enseguida vamos a ponerle la zanahoria. mezclamos la zanahoria, las hojitas de laurel que vienen siendo dos pequeñas. Ok. Un poquito de orégano. Se lo vamos a remoler así. Bien. Cilantro. Vamos a mezclarle todo eso. Y le vamos a dejar, lo vamos a tapar, le vamos a tapar. Pero antes de eso vamos a ponerle la sal. Ahí está la sal. Ok. Entonces, lo voy a tapar para que se cocine, suavice la zanahoria y por tres minutos, cinco minutos los voy a dejar así para que se sazone, se ablande la zanahoria y enseguida le vamos a mezclar que viene siendo el pescado y las papas. Bueno, pues aquí ya vamos a revisar que ya está hirviendo esto, el caldo. Como ustedes ven, aquí está hirviendo. Entonces, ya ahorita en estos momentos le vamos a mezclar lo que viene siendo las papas. Ya les retiré el agua, ya las lavé otra vez, le retiré el agua. Le vamos a poner las papas, le vamos a poner el pescado, ¿verdad? Como ustedes ven, le vamos con el pescado. Se le pone la cabecita porque la cabeza del pescado es el que suelta más el sabor, es donde viene el sabor tanto en el pescado como en el camarón, ¿verdad? Siempre se tiene que cocinar de esta manera para que sepa muy sabroso nuestro caldo de pescado, ¿ok? Aquí está. En estos momentos lo vamos a mezclar bien, el caldito. Vamos a mezclar bien aquí el pescado, ¿verdad? Y le vamos a poner un poquito más de agua. Yo ya tengo aquí agua caliente. Ahí estamos. Entonces, ya lo único que tengo que hacer es cerciorarme, asegurarme de que el pescado esté bien mezcladito aquí. Y ponerlo ya a que se cocine por 20 minutos, más o menos, aproximadamente, como entre 15 a 20 minutos, que es lo que lleva el procedimiento del cocimiento del pescado con la papa y la zanahoria y todo lo demás. Bueno, como ustedes ven, ya está nuestro caldo de pescado. Ahora les vamos a destapar y vamos a apagarle para probar un poco y ver cómo quedó nuestro pescado, nuestro caldo, perdón, de pescado. Ok, aquí vamos a servir un poquito. Zanahoria, el caldito. Se ve delicioso. Vamos a probar. Le vamos a poner un poquito de limón, que es lo que lleva. Siempre lo amarisco, hay que ponerle limoncito. Y ahora vamos a probar. Está un poco caliente, pero lo voy a probar igual. Y yo no soy de una probadita, yo soy de dos, tres. ¿Verdad? Pensé que no lo había apagado, pero sí. Bueno. La verdad quedó delicioso. Un poquito picante, pero delicioso. Ok. Está delicioso. Quedó súper delicioso. Quedó súper delicioso. Bueno, pues aquí les dejo mi receta de pescado, caldo de pescado estilo Nayarit. Y a quienes gusten mis videos, denle like y suscríbete en Cocinando con Priscila. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. .